Atención, ya estamos en el espacio de los consumidores, por eso saludamos a Augusto Costa, Secretario de Comercio. Hola Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, vamos a hablar del supermercado de colegiales que ha generado mucha expectativa en el barrio, en la ciudad de Buenos Aires, todavía no abrió, ahora nos explicas por qué. Pero si te parece, Augusto, comenzamos hablando de la experiencia de este tipo de supermercados o mercados en otros puntos del país. Sí, como todos los consumidores saben, nosotros desde la Secretaría de Comercio venimos desarrollando diferentes políticas para beneficiar a los consumidores, para cuidar su bolsillo, donde tenemos a Precios Cuidados, como el esquema que llega a todas las provincias del país, en todas las grandes canales de supermercados, pero también fuimos desarrollando otras líneas de trabajo para llegar a los comercios más pequeños, que fue a partir del lanzamiento de la Red Federal de Comercio de Proximidad, que ya tenemos 5.800 almacenes, autoservicios, despensas, en todas las provincias, con la política de Precios Cuidados y también con la posibilidad de sumar a pequeños productores y pequeñas empresas para que pongan sus productos a disposición de los consumidores, cosa que es muy difícil para cierto tipo de actor más débil, ¿no? De las cadenas de cooperativas. Cooperativas también están así, ¿no? Tienen su espacio. Que muchas veces no pueden llegar a las góndolas, no pueden llegar a los consumidores, y nosotros con estas políticas estamos haciendo. Dentro de esta línea de trabajo, una experiencia interesantísima y muy exitosa que estamos desarrollando es directamente, a partir de un acuerdo con el mercado central, tener un punto de venta final, es decir, un supermercado. No mercado con puesteros y con la gente que va y le paga cada puestero, sino un supermercado con góndolas, con un sistema de caja centralizada, donde el consumidor hace una experiencia como si fuese a cualquier supermercado, compra los productos que consume todos los días, pero con bastantes particularidades. Por ejemplo, que los precios que se consiguen en este tipo de supermercados están alrededor de 30 o 40% por debajo de lo que es el supermercado tradicional. Y esto no es porque hagamos dumping o subsidiemos o haya algún tipo de competencia legal. ¿Cómo se llegan esos precios? Se llega simplemente poniendo los márgenes de rentabilidad donde es lógico. Es decir, el supermercado gana lo que tiene que ganar para poder funcionar sin abusarse del consumidor y eso hace que los precios bajen 30 o 40%. ¿Dónde estamos ya desarrollando esas experiencias? Bueno, en tres provincias, donde un acuerdo con el mercado central, el gobierno provincial y la Secretaría de Comercio, tenemos en Mendoza, en la estación de ómnibus de Guaymallén, que es la segunda terminal más grande del país, que pasan 10.000 personas por día. Tenemos un supermercado central de la red comprar. Después en San Luis, en la capital, tenemos otro supermercado. Y en el Gran Resistencia, el municipio de Fontana, en Chaco, también una tercera experiencia. En los tres casos, lo que vemos es que los consumidores pueden acceder a productos a precios más baratos, de calidad, y además le damos la oportunidad a muchos productores y cooperativas de las zonas de poder expandir su volumen de venta, con lo cual es una política que beneficia a todos. Augusto, todos con el mismo criterio, digamos, con los precios del mercado central, modalidad supermercado. Exacto. Todo ese criterio también quiere, se pretende, digamos, instalarse aquí en Buenos Aires, en el barrio de colegiales, en el supermercado colegiales. Sí, al ver que estas experiencias realmente son muy beneficiosas para los consumidores, pero también para los productores, empezamos a analizar junto con la Agencia de Administración de Bienes del Estado diferentes predios para poder expandir esta experiencia. Entonces, en Buenos Aires, en el barrio de colegiales, en Cramer y Jorge Newbery, ahí estamos viendo las imágenes, tenemos un... Ya está construido. ...un supermercado que ya está dispuesto para habilitarse. Tiene todo lo que tiene que tener, cumple con todas las reglas... ¿Autorizado inclusive por el gobierno de la ciudad? O sea, falta poner el sello final porque ya hubo una inspección en el supermercado donde se cumple con todo. ¿Y por qué entonces no abre sus puertas? Lo que ocurre es que un pequeño grupo de vecinos, que por supuesto cuando aparece algún cambio en la firma de un barrio, es lógico que algunos vecinos se preocupen, es natural, ¿no? Entonces, interpusieron un pedido para que no se abra y la justicia federal ha dispuesto una cautelar... ¿Uno de estos vecinos, Augusto, es jefe de campaña, jefe de prensa del electo jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta? Sí, casualmente, en frente del supermercado vive el que es el vocero de prensa de Horacio Rodríguez Larreta, quien es uno de los principales impulsores de esta denuncia para que se produzca la cautelar. Y nosotros estamos trabajando para poder explicarle a todos los vecinos que este supermercado cumple con toda la normativa del gobierno de la ciudad, no genera ningún tipo de problema para los vecinos, de hecho, tiene una playa de estacionamiento que va a ser posible ser utilizada por los vecinos con seguridad a la noche, la carga y descarga... Los vecinos, digamos, del barrio van a poder utilizar ese... Van a poder estacionar ahí gratuitamente, con seguridad... Y aquellos que vayan también, hay un lugar no van a estacionar y ocupar toda la calle... Exacto, no es que van a estar los autos en la calle, no va a haber carga y descarga en la calle de los productos porque hay una playa interna, cosa que no tiene casi ningún supermercado de estas dimensiones. ¿Qué pasa con la competencia de los comercios del barrio? Bueno, nosotros también pensamos en los almacenes y en las verdulerías que están en el barrio actualmente funcionando y para eso dispusimos que todos los comerciantes del barrio pueden ir al supermercado y acceder al precio mayorista, es decir, al mismo precio que compra el supermercado, los productos para poder venderlos con márgenes de rentabilidad razonables y que no se vean perjudicados también por esto, es decir, no se está desplazando ninguna competencia, sino que se está generando un beneficio para productores y para consumidores. Y para el barrio, porque esto se va a replicar no solo en el supermercado, sino en todos los comercios del barrio. Bueno, para finalizar, Augusto, ¿y ahora cómo sigue esto? Ahora nosotros ya cumplimos con todo lo que son los pasos para poder habilitarlo, estamos esperando que la justicia determine que no hay ningún tipo de irregularidad, cosa que nosotros ya demostramos y probamos en todas las presentaciones que hicimos, así que estamos muy ansiosos porque los vecinos colegiales puedan empezar a tener estos beneficios que ya en otros puntos del país existen. Ojalá, Augusto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Y esperamos novedades.